¿Cómo se hace la mirada en los medios? Que tiene que ver con los protocolos, con las guías de tratamiento sobre violencia de género que en los últimos años han aparecido para poder tratar con empatía, para poder tratar respetuosamente estos temas y eso está en tensión al mismo tiempo, yo creo, con las condiciones de producción que tienen los medios de comunicación local y que no ocurre solamente en posadas, ocurre en un montón de redacciones. Quiero decir, no está fuera de este escenario Misiones Online o cualquier otro medio de la Patagonia, de San Luis, me parece que ahí hay una cuestión para mirar que tiene que ver con lo que en términos éticos estamos discutiendo socialmente y en términos de condiciones de producción efectivamente los medios están haciendo. Y pareciera que estamos llegando tarde, no solamente los medios, también quienes formamos a los comunicadores sociales y las instituciones productoras de información. Porque recordemos que los medios no están en el desierto, no están en el vacío, trabajan con otras instituciones, con el Poder Judicial, con la Policía, por ejemplo. Dialogan con otros referentes de otros espacios y que me parece que también salieron de otras instituciones, los abogados, los operadores de justicia, los médicos, por mencionar algunas referencias profesionales. Me parece que el problema no es solo de los medios, es un problema social, porque si hablamos de los medios nos quedamos en la anécdota de pensar que demonizar a los medios y eso me parece que no ayuda en esto de poder dialogar y escucharnos socialmente. Dicho esto, Emilio, termino. Dicho esto, me parece que están ocurriendo algunas cuestiones que tienen que ver en las coberturas con la urgencia de la publicación, por un lado, y por cosas que hemos aprendido los periodistas, yo soy periodista, que es la narrativa policial. Eso es propio de los medios y nos va a llevar un rato poder discutirlo y transformarlo. ¿Cómo hay que hacer? Y no sé. En eso estamos. Estoy de acuerdo con la mención que hiciste de cómo trabajan o cómo pueden producir los medios y mencionaste medios de diferentes provincias, no mencionaste los medios porteños, porque los medios porteños también tienen una influencia bastante negativa. ellos toman, sobre todo la televisión, toman un caso y pueden estar 45 minutos hablando de la víctima, de la familia, mostrando imágenes, y eso también yo creo que es nocivo y es una influencia que nos llega también. Yo creo que los medios porteños tampoco escapan a las lógicas de producción actuales, quiero decir, para hacer 20 páginas de un diario mediográfico con sus lógicas de producción, es probable, y digo es probable porque me he ocupado de mirar esos temas, diarios tradicionales, hace 25 años tenían 45 personas en una redacción, había un proceso de producción distinto en donde había otra mirada puesta y otros usos de los medios, quiero decir, también había lectores de medios gráficos, no sé si tan masivos en Misiones, Misiones siempre fue una provincia oral, la radio es muy fuerte en toda nuestra provincia, 25 años después con que nos encontramos, con medios digitales que aparecen en muchísimos espacios y que entre las lógicas que tiene, aparecen productores de contenidos, no solamente periodísticos, sino productores de contenidos, sino productores de contenidos, de entretenimientos, de publicidad, de cuestiones artísticas, en distintas plataformas y distintos lenguajes, y lo hace la misma persona, y de eso no estamos hablando, y me parece que ese componente no es privativo de provincias, también pasa en Buenos Aires. La lógica de producción se modificó. Yo no estoy con esto diciendo que está muy bien y por eso ocurre lo que ocurre, ni justificando nada. Sí digo que hay que poner eso en la mesa, que nuestros lectores o los destinatarios de los discursos públicos, de los medios de comunicación, tienen que saber que eso también está pasando, que no son las mejores las condiciones en la provincia de Misiones para ejercer el periodismo. Los medios dependen de la pauta publicitaria, otro componente. ¿De dónde viene esa pauta publicitaria? Y en general viene del Estado, que también hace que de algún modo esa lógica siga siendo precarizada entre otras cuestiones. Pero eso te puede condicionar en determinados áreas. No creo tanto en el área que estamos hablando específicamente, que es el tema de violencia. Yo hablo del ingreso de recursos. ¿Cómo se administra ahí? Violencia de género. Por eso te digo, pero el tema de que recibís pauta oficial te puede condicionar en otras áreas, no en el tema este que estamos hablando de violencia de género y cómo la encaramos, cómo la tratamos, cómo la manejamos. Si hacemos foco solamente en la cuestión de los discursos respecto a la violencia de género, me parece que están apareciendo cuestiones que tienen que ver con estrategias narrativas que hemos aprendido. Por ejemplo, se están publicando fotos de las víctimas, no solamente cuando hablamos de femicidio, sino antes. Estos días veía en una etapa de un medio local la foto de la casa de una víctima de violencia de género, no hablo de femicidio, violencia de género, acoso había ahí, había un nombre de pila, por ejemplo, y había un barrio con una casa. Súper identificable. Bueno, desde esa perspectiva me parece también que ahí habría que hacer unos ajustes respecto de los estándares de calidad que está exigiendo cierto sector de la sociedad y que me parece que esa discusión en algún momento va a tener que llegar a las redacciones. Con este componente que señalaba, que es los procesos de producción más rápidos, más acelerados, con menos gente. Muchas veces por ilustrar una nota o por tener el lugar, no pensamos en eso. Lo riesgoso que es que estemos publicando las fotos de la víctima o la persona que hizo la denuncia de ser víctima de violencia de género. O inclusive también tener alguien con quien rediscutir algunas cosas. Nosotros hablábamos con un colega en la marcha el día lunes que hizo una publicación que, por lo menos, hacía ruido el tipo de publicación que hizo. Esto fue una entrevista que le hizo al femicida. Y este colega nos daba, está bueno sentarse a charlar, por eso digo que es súper importante. Él nos decía, yo quería dar a conocer a la sociedad lo que piensa un femicida. Porque los protocolos dicen que siempre se pone la cara de la víctima, que siempre se visibiliza el cuerpo de la víctima. En una situación de dolor, además, una situación cruenta. Y a mí me parece que, wow, ojo ahí, había algo para escuchar del compañero que está diciendo por qué lo hizo. Él también lo pensó, no es que lo hizo arrebatadamente, desconociendo una guía y un protocolo para la publicación de estas cuestiones. Y desde esa perspectiva, vuelvo a insistir que no estamos teniendo los lugares para charlar de esto, porque estamos atravesados por la urgencia y por las condiciones de producción laboral. Yo, de alguna forma, sé a qué te estás refiriendo, a las declaraciones del femicida. Yo, por ahí, estoy de acuerdo con lo que decía el colega. No hablé yo con él, pero lo que vos me decís es más o menos lo que yo pensé que él pudo haber llevado a publicar lo que publicó. Pero yo no hubiese usado el lenguaje tan textual y tan crudo, por ahí hubiese puesto alguna cosa más suave. Creo que estamos hablando de lo mismo. Que me llevara a darme cuenta de lo que pasó y lo que él estaba contando. Creo que estamos hablando de lo mismo. Creo que lo que se está cuestionando no es que se le dé la voz al femicida, sino el abordaje que se realiza de lo que está diciendo ese señor en este caso. Que tendríamos que tener ciertos cuidados y a veces en esos cuidados necesitamos a alguien que nos tire una línea, nos dé un guiño. Mira, esto saquemos, esto cortemos acá, encuadremos esta declaración desde esta perspectiva. Y no solamente ser voceros, en este caso, de quien llevó adelante este delito, digamos. Porque además no estamos hablando de cualquier cosa. No, no, no. Estamos hablando de una situación en donde pareciera que la vida del otro, que en realidad es así, no vale nada. O de la otra en este caso. Entonces, resumiendo, nos debemos un debate entre los periodistas y tratar de ver cómo abordamos estos temas. Yo creo que sí, que nos debemos un debate los periodistas. Que tenemos que dejar de correr un rato, juntarnos, qué difícil. Me parece que los otros colectivos lo pueden hacer y los periodistas todavía nos falta encontrar ese espacio. Pero también digo que nos falta charlar con otras instituciones productoras de información, como los que mencionaba. Porque los periodistas no trabajan solas, trabajan solos y solas. Trabajan con otras instituciones que también producen información. Y en esta situación, en este escenario, resulta imperioso que también los jueces tengan formación con perspectiva de género, los abogados, los fiscales, la prensa de la policía. Yo estoy en varios grupos de WhatsApp con colegas. Y la verdad es que la memoria que tengo de todos los casos de femicidio que existen es que los primeros que llegan con la información sobre lo que acaba de pasar son los prenseros de la policía. Y claro. Con la imagen, ahora se toman algunos recaudos del tipo, si alguien quiere la imagen, me pide por privado. Pero siguen siendo los primeros que están ahí. Entonces, no negar que están ellos en la cadena de producción de información. Incluirlos y empezar a discutir y a charlar de qué información necesitamos para modificar. Porque lo que hablamos es si los medios de comunicación con la información que producen pueden modificar el mundo. Por lo menos esa es mi idea. Aportar a tener otra sensibilidad, a tener otra ética, a tener otro orden cultural y social y político. Y desde esa perspectiva, seguramente, muy a largo plazo, los medios pueden hacer algo. Seguramente también eso va a ser lento. Y seguramente va a ser con la información de actualidad que es con lo que trabajan los medios de comunicación. Pero me parece que el desafío tiene que ver con poder encontrarnos y charlar de estos temas. Y esto, por ejemplo, que hacen ustedes, me parece que aporta un montonazo en esta línea, en esta dirección. Porque si no nos escuchamos, va a estar difícil. Va a ser difícil el cambio. Va a estar muy difícil. Es un trabajo de todos y de todas. Gracias.